¡Fueja, Máscara! ¡Fueja, Máscara! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Por fin, eso es todo! ¡Perdiendas son, señoras y señores Apachesпа! ! Este tierno personaje es un cúmulo de talento. El programa Chiquilladas lo vio nacer artísticamente. En esta apartada orilla, ¿saben mejor las manciadas? La telenovela Carrusel de las Américas le dio proyección y cautivó a toda una generación en Onda Vaselina, grupo con el cual grabó el álbum Banda Rock. En el año 2000, formó parte del suceso musical OB7, siendo su voz parte importante del éxito de temas como Shabadabadá, Más que Amor, Enloquéceme y Love Colada. Como solista, ha grabado siete álbums, desprendiéndose grandes éxitos como Tocando Fondo, No Me Quiero Enamorar, Solo Déjate Amar y Se Te Olvidó. Recientemente, su sencillo bailar se está colocando en el gusto de todos. Estrella del doblaje, dueño de una voz inigualable, compositor y productor, un artista tocado por los dioses. Apache es Calimba.